Fuerte el aire, oiga, muy fuerte que está el aire, créamelo, aunque no le cuente mentiras, te lo juro, es lunes, a ver buenos días, buenos días, con el gusto de saludarlos con estos aires fuertes, desde aquí de la capital del mundo, desde Zumbete, Zacatecas, México, feliz inicio de semana para todos, oiga ya los extrañaba, en serio, me sentí aguitado, oiga pues vean nada más las ráfagas de viento que están acá en Sombrerete, ahorita es un voladero de calzones, de brasieres, de pantalones, de todo, de todo, la calle está sola, Héctor Hernández, ¿cómo están? Buenos días, saludos allá en Texas, Ruth Ávila, saludos a la gente de Oriente y Originaria de Mesillas, ¿cómo están, hombre? Me tiran con el pendiente, ¿dónde se meten? ¿Qué hicieron el fin de semana? Platíquenme, pues vea usted nada más, vamos ahorita aquí en el vehículo, en Chago Móvil, está al aire, está pero sabroso, sabroso, Coco Sevilla, buenos días, Adriana Parra, saludotes, Adriana, ¿cómo está? Esmeralda Arroyo, comparta, oiga, comparta por favor mi canal de YouTube, Santiago Ramos, comparta mi página, compartanla por favor, 433-103-3630, es mi número de WhatsApp, María Pérez, Vicky, ¿cómo estamos? Ahí está la gente saludándonos, Juan Nava, buenos días, Chago, Olivia Castro, acá en California, ¿qué tal, qué tal está el clima ya con ustedes? Oiga, aquí está feo, en este trámito, oiga, se le mueven a uno las chichis bien feo, oiga, en serio, está el sangoloteo, pero sabroso, el viento, mire, vea, vea cómo se menea el árbol, mire, Rola, Favela, Jonathan, saludotes, José Enrique Cervantes, Chávez Vaquera, Camilo Sánchez, ya nada más, el viento está pero sabroso, sabroso, Ruta Ávila, compartido, y la madre del viento, pues la madre del viento es el que trae todo este desmadre, Laura Ramírez, acá también en usa, está feo, dicen, eso me da para arriba, María Natividad, Verdugo López, Adriana Luna, saludotes a Perlita Espinosa, buenos días, Chago, y a todos los paisanadas, dice Chago, Dicen, saludotes a Fabi González, buenos días, Mariana Flores, a Licha Argomanes, Minerva, saludotes a Michepe Delgado, cómo está Michepe Rico Acevedo, saludotes a Jonathan, saludotes a María, María, que es Mario Padilla, saludotes a la gente acá del manto, de los pasillas, son pasillas, ok, ya se me borró, ande, mire, aquí cómo se, la chichi se me zangoló, mire, chichi se me zangoló, tienen así para arriba y para abajo, oiga, está feo, en serio, este tramito, Guillermina Rivas, buenos días a Marisa Pereira, saludotes, Sergio Triana, eh, Isidro Hernández, saludotes, pues es lunes, oiga, feliz inicio de semana para todos, fíjese que la neta, no sé qué nos esté pasando, no estamos haciendo conciencia, sigue muriendo gente por el COVID, pero las fiestas están en su apogeo, en serio, qué onda, saludos a Enos Farm, Coco Sevilla, dónde está haciendo mucho aire, Marisela Ortega, saludotes, Esmeralda Arroyo, cómo están, esto es sombretes zacatecas, andamos dando, ustedes pueden ver un, un tours, aquí andamos para que vean, la calle está sola, es cueta, no es, eh, la gente que luego se espera que estén los lunes, que vienen a hacer sus menesteres, no, ahora está sola, Amali, está muy solo, está muy solo, aquí anda la Amali ahora, a, saludotes a Víctor Sánchez, también, Agustín Alaniz, saludotes a Agustín Alaniz, fuerte abrazo, me onda viejón, me onda este viejón también, eh, Agustín Vázquez, buenos días, buenas, cómo están, hombre, cómo amanecieron, bendito Dios, amanecimos vivos, oiga, eh, también, pues lamentable, un primo también aquí, falleció, Kiko Ramos, Aldaba, nuestro más sinceras condolencias para toda la familia, para Agustín también, su hermano, para la familia, que Ramos Barajas, nuestra, nuestro más sentido pésame para todos, para todos ellos, triste la situación que se vive, nuestra gente está muriendo, eh, es malo el término que voy a utilizar, pero, traen, así, se mueren, y el fenómeno que se está dando, paisanos, eh, Dora, saludos a Dora Ramos, también, a Michepe Delgado, saludos, a todo tu equipo, gracias, el fenómeno que se está dando es en relación a que nuestros viejos están muriendo, porque luego los jóvenes andan en el desmadre, andan en las fiestas, y van a verlos, y los contagian, ¿cómo ven? Ese es un fenómeno que se está dando, y más ahorita que están subiendo los casos positivos, esto es debido a las fiestas de, de diciembre, ese es el resultado, eh, las COVID posadas, posadas de la muerte, y se están dando, a muchos dicen, que les ya pedos, que les vale madre, que, no, y de infinidad de cosas que se dicen, pero cuando ven, eh, lo que se sufre, en la mañana leía a mi sobrina, a Carla, Carla Ruiz, el cual le envió un fuerte abrazo a Carlita, mija, este, ella ponía ahí en su muro, decía, chicos, cuídense, dice, vieran que desesperación, se siente, al no poder respirar bien, dice, me diagnosticaron neumonía, neumonía, dice, pero, es horrible, horrible la desesperación de no poder respirar, estoy aislada, cuídense, no porque estemos jóvenes, dice, decía ahí en su muro, eh, no nos va a pasar, dice, a todos nos va a pasar, pero vamos a cuidarnos, René Chávez, voy a ir a grabar a mi Toretto, en, cuando esté poniendo uñas, eh, les voy a caer ahí de sopetón, ella por lo regular trabaja, pues, altas horas de la noche, imagínense, la gente, pues, tiene que apartar las citas con ella, aparte tienen su changarro, donde venden calzones, chicheros, eh, tangas y, pantalones, zapatos, calcetines, eh, chamarras, gorras, cachuchas, eh, ¿qué más venden? ¿Los de todo? De todo vende, es muy trabajadora, es muy luchista Toretto, Mauricio Ortega, Stephenson, pasen por las, por los portales, y la calle Piña, por la Santiago Subiría, ya estás, ahorita se hace el morro, ahorita se hace, ahorita aquí me doy vuelta, nomás para que vea el aire, cómo está, tremendo, eh, tremendo, la gente que luego no guardamos la sana distancia, oiga, no utilizamos el cubrebocas, bueno, yo ahorita no lo traigo, ando en mi vehículo, al interior, eh, pues mismo que afuera, ya la re, ya la re, ya, sin modo que vaya manejando desde afuera, Si es convertible Si es convertible Gobiérnate Mali Hola buenos días todavía Días Que montarte la pasaste tu fin de semana De partera ¿Por qué de partera? Cuéntame ¿Por qué de partera hija? Porque mi perrita tuvo perritos ¿Y estás contenta? No, porque tuvo 10 Tuvo 10 imagínese 10 perros Pero son perros de clase, de marca ¿Qué onda? Son American Bull ¿Y eso qué quiere decir en cristiano? Son así como los Pitbull Pero más gordos ¿Así como Chago? Sí, chiquitos, gorditos Son chaparros tripones Canastones Ahí está Está culeca Con sus perros American Bull Que en cristiano Las razas son de esos menidos perros Chaparros triponzotototes Que cuando van caminando Van a decir Así como el club que voy a hacer De canastones O canastonas Para ir a caminar Así vamos Así resollamos Así mero Ya creció la familia Ya blanca Ya creció Ya les creció Qué bueno Qué bueno Más nietecitos Laura Ramírez No, esos perros Cuestan una lana ¿Cuánto cuestan, Mali? Esos perros ¿Cuánto te costó los tíos? El perro nos costó 15 mil pesos Ay, María No, mija Yo me los abigoto Dijo mi mamá Me los abigoto Aunque sea de cagada No, hombre Como perros Tostadas Tortas Tacos Me caen Burritos No, hombre ¿Y la perra? La perra Creo 5 mil ¿Pero son de registro los dos? Sí, tienen registro Vean lo que hemos caído, eh Vean lo que hemos caído ya Tienen registro Aquí en Sobranete Uno va a registro civil No estás No estás anotado En el padrón, papá Y los perros tienen registro Aquí en Sobranete no hay ¿No hay qué? De esos más que los de los otros Ah, dice que no hay perros De esos más que los de ella Mira Ave María, purísima Que subas fotos, Mali Dicen de los perritos ¿Y cuándo te nacieron? Ayer Ayer Yo ya le dije que a mí Me regale una perra Sí Una perra Está cabezona Como la cabeza de Coquena Cabezona, cabezona Están muy bonitos Cabezones, ahí vamos Alicia Torres Bueno, pues ahí está Ya le creció la familia Los nietos a Mali Dice, a ver cuándo vas Dice, para Villa Insurgentes Alcalá Saludos, Chavo No, Pablo Carrillo Yo sí voy, viejón Pero ¿Qué creen, hijo? Está fuerte el viento Pero no nos lleva Esta página Camina con paisas Con lo que ustedes cooperan Recuérdenlo, eh Tampoco no La neta Digan, Chavo Ahí te va Para los gastos Y vete a pasear Alcalá A ver Que no se oye Hola No se oye José Por la Candelaria Ok, ahorita vamos a ir para allá Pues aquí vamos Aquí andamos Así no hay un este Y ya se me cansó el chiquito No está Sentí No, por ahí Lo otro día que te andaba El cabezón aquí Sara Román Chiquito Te queremos Gracias Dios te bendiga Toño Mar Mi Tony ¿Cómo andas mi Tony? Fuerte abrazo Mi Tony Márquez Feliz inicio de semana Para allá Para las coloreteadas Allá para la colima Ay, Dios Socorro Sánchez Yo tengo dos grandes Comen leones Mira, mira, mira Mira, mira Saludos A Hugo Ávila Allá en California Saludotes desde California Francisco Aldame Manuel Jiménez Hola Chago Saludotes ¿Cómo están? Feliz inicio de semana Para todos Oiga Vamos a cuidarnos Ya es una cantaleta vieja Ya está acá Hay uno gordo La neta No hacemos caso Y cuando digo no hacemos Me incluyo el primero No hacemos caso Vicky Esqueda Yoli Salas Marisela Ortega Saludotes Saludotes Pues aquí andamos dando Este paseo temprano Así está sombrerete Con el aire que está Pero sabroso Y Las noticias malas Siguen Yo quisiera decirles Ya salimos de esta pandemia No, 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 no Nuestros parientes Primos Hermanos Gente que se les han muerto Sus papás Y no han podido venir No han podido venir A darles cristiana Sepultura Hoy Hoy en día Fíjese Decía pues voy a A velar un rato Para cuando me muera Pues también tener Quien me cargue Ahora ya no se utiliza eso Mijo Ya no Ya no Olvídate Ni que ya Ya no Ya no quieren Mucha gente En los sepelios Ya no Ya llegas directamente Al panteón Ya llegas directo Con tu cajita Ándale Eso Eso es lo que nos está llegando Esto Tristeza Muerte Sufrimiento Dolor Angustia Todo eso Y nos seguimos creyendo Las octavas maravillas Las divinas garzas No Pilar Pientes Saludotes La soberbia De seguir peleados Entre hermanos Entre hermanos Maldiciendo Al vecino No Vemos lo que está pasando Y no aprendemos Que queremos Que pase pues O díganme Si o no Viejones Y díganme Ay hermanos Contra hermanos No nos podemos ver Porque fue Porque vino Porque tienes mucho Ay los méndigos Chismes Entre hombres Y mujeres Algo anda mal En serio Vamos a Haga lo que les dé Su peinada Gana total Total O sea pues si Les digo una cosa Hacen otra Y yo también Junto con ustedes Pues para que tanto En serio Si les digo Es esto No Es lo Está bien Es verde No Es fucia Está bien Ya no hay Ni que grupera Me venga Mire ya está La chichi Se me están Eh Se está negando A brincar No ya con tanto Brincadrío Tenemos más rayos Que una cebra Las astrías ¿Por qué se hacen Esas rayas blancas Mali? ¿Se te están cogiendo La piel o...? Engoda y en blanca No manches Así yo parezco cebra Parezco mapa Pásale tío Eso mire Dios las gracias ¿Y a las señores que la dejo Uno pasar? ¿Se le mientan la madre A uno qué? No No Al pasito Al pasito Como si estuvieran operadas De la ingle ¿Era? Del porfiriato Ay Dios mío Vamos a... Exactamente Vemos la tempestad Y no nos hincamos ¿Eh? Era mi tío Sin cubrebocas Hombre Mario Rodríguez Ay la madre Agua Chago Porque te le trepas Mijo Y no es vaca Yo tampoco soy toro Saludos Chago Chagote André Ay Chagote Hola Ese me pitó Me conoce Gobiérnate Chago Dice Lázaro Romero Mijo ¿Si o no mi Lázaro? ¿Si o no? Tanta Tanta hipocresía No Vamos a tratarnos De vernos bien Hombre Que no nos gane La soberbia Vejones La familia Es lo más importante No Familia Está uno pelea Con toda la Bola de mendigos Y lo Oiga Y lo con las mujeres Que empiezan a Meter el cascabelillo La cizaña Y en viceversa Los hombres Los hombres Somos más chismosos Los hombres En serio ¿Qué está pasando? Dios mío El día Se me cansó El chiquito Yolanda Longoria Bendiciones Saludos a todos Los de mi ranchito Barajas Que Dios los bendiga Y se los cuide Muchos A María Garza Cristi Sánchez Andale Chela Chela Villa Saludotes Ahí anda Don Regino Saludotes Ahí también Don Regino José Esto es difícil Esto es difícil Esto es difícil Jóvenes Una pareja Fíjese Un matrimonio El día de hoy Se muere la señora Y el día Y el día de hoy Dos días Muere el esposo Y ya lo veo Con mucha naturalidad Ya normal es morirse No es mi madre Yo no Dice hermosa David hernández Márquez Saludotes Saludotes Allá en West Liber En Iowa Saludotes viejón Pues aquí estamos En el único semáforo Que hay en el pueblo En el mero centro Saludos a que se me queda viendo ¿Quién es Mali? No sé Es que ahorita Con el bufo Con el este Con el cubrebocas Pues no los conoce uno Oiga así de por sí Hasta que se le quedan viendo Fijamente Hasta que se le quedan viendo Exactamente Mali Comparta oiga Comparta mi página Moreno Travieso Saludotes Buenos días A Martín Sierra Saludotes Allá en González Ortega A toda la gente De González Ortega De Charco Blanco De González De Acá todo el río de San Antonio Doña Manuela Martínez Recuerde acá Si usted amaneció crudo Váyase allá A Martínez Taquería Estamos sobre la Lancaster Allá en Fort Worth Texas Tenemos el mejor menudo Los mejores flanes Los mejores tacos El mejor pozole El mejor asado de novia Estamos allá en Martínez Taquería Allá estamos sobre la Lancaster Dígale que lo escuchó Con el Chaco Ramos Le van a regalar el postre Muy sabroso postre Por cierto Así es que Lo invitamos Martínez Taquería Lo mejor para su paladar Para esos momentos Para esos momentos Que las dietas No importan Y aunque importen Martínez Taquería Oiga yo lo siento Por las que están flacas Y están a dieta Se las va a llevar Ahora si El aire Que se amarren polainas Que se amarren piedras Que se A las que se ponen Nalgas postizas Pa que Oye Pa que Mali Mali pa que se ponen Nalgas postizas Mija Mira Hay mariachi Ahí va el mariachi Ahí va Hay Hay mariachi Hay mariachi Hay mariachi Hay mariachi Quiero ver Un fiesta Como siempre Fiesta Fiesta José Elia Sarno Villagrán Saludotes Manuel Hernández Moreno Saludotes Pues venga Aquí están los portales Bonitos Aquí nos estacionamos Donde queremos Usted no se preocupe Usted no se preocupe Ay señora Y todavía me llevan Esos ojos A mí de metralleta Mire ¿Qué les parece? Sombrerete Fuerte 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 El viento Fuerte Fuerte El viento Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Pian pianito Beba Reyes Saludotes A toda la gente Ahorita no importa Peinarse Ahorita no importa Peinarse El aire El aire se encarga De todo lo demás Ahorita no importa Peinarse No se me agüiten No se me chicopalen Elvira Moreno Saludos Chago Gracias A todos ustedes Aquí está el jardín Jardín Constitución Ahí lo tienes Hasta vamos con las que se ponen Nalgas postizas Calzones Con nalgas Así como que Rellendos Serán rellenos sanitarios O como Mali No oiga si hay Le digo que las fiestas En serio Están a todo lo que dan No me lo quieren creer En Que oílos Oílos ¿Listito? Sí Chitín No se cruce señora No se cruce No se cruce No se cruce Porque se la carga el payaso Se las carga Aguas Se las carga aguas Sí Bárbara Saludotes A Mario Hernández José Navarrete Saludos Sombretes Zacatecas Uno y uno Es uno Y uno Como los plebes Uno y uno Saludos Ahí en California Jesús Navarrete ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí está bien Me llegan mensajes Y dice Ah Chago También los hombres Utilizan pantalones De para que se vean Ja 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 Sí es cierto hombres Que utilizan Para que se les vea Que se les vea Que Para que se les vea Para que se les vea Hay también pantalones De bulto Ah ¿Qué de bulto? Sí ¿Canzones de bulto? Ah sí Ah sí Ah sí Fajas de hombres Fajas de hombres ¿Cómo son las fajas de hombro? De hombres De hombres Pues como las de las mujeres Pero de hombres Pero con las fajas que tienen Chichis No No ¿O qué? Para que se les suma La panza Ah Gordo Ándale Ya te quieres llevar Que para que se les Mira Te ves bien Te ves Te ves bien sexy ¿Qué hay manta? Te ves bien guapa Aquí Mira el chamba le ganó ¿Van a tocar? Aquí la misa De un cepelio Ah La misa de un cepelio Van a tocar ¿Cepelio? ¿Eh? ¿Cepelio? Ahí van Mira Vamos atrás Eso Trae placas de colorado Ustedes no se me achicopalen Exactamente señorita René Chávez ¿Qué? ¿Qué? Saludos a María Jaques Espérate Este Pues trepame Por arriba Mijo ¿Ah? ¿Si o no? ¿Y luego? Saludos para todos ¿Ok? Ok Bye Ay Dios Ay Dios Ay Dios Mío No hombre Que hay uno Pero sabroso Sabroso Aquí las tortas Oiga también Buenas Este si es Menoso Cole Ay 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 Banchago Ya me les pelé Ay Banchago Ya me fui Ya me fui Ay este de colorado Mijo Pongámonos de acuerdo Pongámonos de acuerdo Dice mi hija Ay Dios Mío Ahí tal No van a querer O no van a querer Soy Chilibarra Saludotes Mi Xochil ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Pues aquí vamos Aquí vamos Recorriendo el cuaco Por la que se atraviesa También le recomendaremos Un pantalón De esos Que dices Que se usan Nalguitas ¿No me llamo? Alma Espina Saludos Ay Dios mío A mí una faja A mí una faja Saludos Allá en Tecate Oiga Saludos a Lolito Acá en Guanajuato Saludos a este pequeñito Gobiérnate Oye Allá que no ve Tiene 5 años de edad Desde Baja California No ve Y le gusta Ande mijo Nomás vea Los mocos Se me andan saliendo Ay Ay mocoso Anda Ahí van los del commander Lupe Hurtado Saludos Ahí vamos con rumbo a la pila Saludos Chago Ya no salías Silvestre No Eloisa ¿A qué ando? Nomás que sabe que la neta Ando Ando rejegón Ando rejegón Eh Tengo que cuidarme Discruto la pandemia Está bien cañón Ay Y lo me avisan Oiga Me avisan El sábado Chago Que ahora si siempre te van a vacunar Dije Pues ahora ni madre Ahora no No estoy Oiga Uno tiene que hacer sus menesteres Me hablan El viernes en la noche Que ahora si te toca las vacunas Que el sábado Dije No Mis hijos No Que te tienes que llegar Bajet Digo El gafet No tengo Está no me lo entregan Dije No ya ven O esto se le llama mala suerte O como Lupita Hurtado Saludos en Riverside California Saludos en Chicago A Lourdes Quesada Irene Alonso Saludos Desde Anthony Nuevo México Luz Delgado Dice saludos Ahí en Kentucky Aquí en el hospital ¿Qué está haciendo en el hospital? Mija Trabaja esa afanadora ahí O Enfermera Doctora O está malita A ver Dígame ¿Por qué voy a estar con el pendiente? Y las uñas ya me salieron callos En serio Artemio 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 Ay Dios mío Bonito nombre Artemisa Mire la niña Que bien Con su cubrebocas Que bien Patricia Valenzuela Compartido Rocío Sánchez Comparta Oiga Ya estoy en En YouTube En 97 mil Cuatrocientos 97 mil Cuatrocientos Figúrese usted Al Chago Arriba del globo Allá no Virgen Santísima No 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 Y con estos aires Y con estos aires Ande Chago No Imagínese Bueno Bueno si usted quiere ver a Chago Arriba del globo Tenemos que llegar a los cien mil No Más No Más Imagínese usted a Chago Un globo arriba de otro globo No Más No Más por idea A ver A ver Que Que A ver No hombre Oiga Gracias también que me hicieron Llegar un micrófono Este Para ponérselo al celular Eh Volta voy a Vamos a venir aquí Mali Para traer la Vamos micrófono Vamos por la otra entrada Por una conexión Sale Gracias Me mandaron un micrófono Muy bonito Por cierto También Dios les bendiga Gracias Luis Casotellas Mijo Ya andas allá En En ¿Y las chichis Cómo se me hacen? Ir y convenzan Ir y convenzan Golotean Iré Platero ¿La qué? Aquí está otro muertito No Hay mucha gente Hay mucha gente No hay ni donde estacionarse No hay ni donde estacionarse No hay cualquiera Dice Chago Ve por allá Para las huertas Ay Mi Lázaro Romero Mijo No coopera Si quieres Bien mando Dijo Mi mamá Eres bien jodón No coopera Mijo En serio Alma Vizcarra Oiga De veras Un globo arriba De otro globo Cuando ustedes vengan A ver a Chago Ramos No esperen Ver a un A un A una persona Normal No se hagan Esas falsas ilusiones Que que atlético De atlético De atlético No tengo Nada Van a ver Ustedes un Chago Con doble panza Me salió como un Cayo arriba De otra panza Para que no Ah este Chago Si Si Cacariz Fit Fit o foot No yo soy foot Mi hija Ve Si Tamaguchichón Que soy Tamaguchichón Tamaguchichón Soy Tamaguchichón Eh Pues si tono Chichotas Mira Mira Tamaguchichón Gobiérnate Jorge Avila Saludos Miren Aquí las calles Estrechas Estrechas Mire Vea Y trae el poste En medio Hombre Verónica Ruelas Hola Bueno Chago Saludos En California Bendiciones Gracias Mira Lazado Romero Ya vengo aquí Por tu Por tus calles Por aquí Voy a por tu casa Achis Aquí voy llegando Mira Pues dile a tu hermana Que salga Achis Mira Allá Chago Johnny Pérez Vea Soy Chago Chichón No como Dije Esta Tamaguchichón Soy Tamaguchichón Mira Lazaro Romero Mira Lazaro Romero Mira Doña Teresita Aquí vivía Trabajadora Doña Teresita Mira Mira Lazaro Mira Mira Viejo ¿Quién está ahí? Jorge Avila Saludotes Aguas 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 que te trepas Llega ¿A dónde llego? ¿Dónde está la madre del aire? Ya lo soltó Ya lo soltó Ya mejor nos la sacamos Arnoldo Figueroa Saludotes Arnoldo Bueno pues Seguimos 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 el recorrido La madre del aire Este Vamos a tener Ay en la madre Ya me di un cachetado Yo solo Con una chichi ¿En serio? Vamos a A ir con Toretto Para que nos de la sesión De poner uñas Se tardan de amáis Mucho Mucho En serio Y las que lo que ponen Huele pero sabroso Pero bueno Es por don Antonio Navarro Saludotes Mire Aquí andamos Aquí andamos El arroyo Manuel Fernández Saludotes al arroyo Aquí estamos Estamos llegando Mira Toro Domínguez Mira Ahorita les voy a ver Donde iría Tello Este Es Stephenson O Stephenson No el Estapanzón Soy yo ¿Verdad? Concha Narváez Saludotes Saludos Y mil bendiciones Jorge Ávila Saludos Chago Gobiérnate Yo quisiera Gobernarme En serio Bien gobernado Comparta mi transmisión Comparta mi canal De YouTube Santiago Ramos Tello Esta casa es tuya Tello Esta casa es tuya ¿De quién es? A ver ¿De la cual la de Juan? A ver mi Juan A ver mi Tello Esta casa es tuya ¿O de quién es? Aparte que ¿Qué me importa? Van a decir Mira Todo esto es de ellos Todo esto Aquí dice Stephenson Toda esta la placa Aquí de Tello Ahí esta la placa Ya toda bañada En pintura Pero esta la placa Me gana el rancho Si por eso no me dejo ver Así soy de curioso yo Soy curiosito 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 Aquí vamos Aquí vamos Si me gana el rancho Gobiérnate Oye Toda la placa Muy Y la señora Esta curiosita Me ve Casi se quiere Meter a la camioneta Que no Ir a toro Ir a la tienda De tus jefes Ahí esta Y otro Toro Juntas Bueno Ahí esta Aún está la madre El viento Reposando Bueno paisanos Aquí estamos Ya llegamos Ya llegamos Compartan